El censo lo vamos a hacer desde Ayampe hasta Pueblo Nuevo, incluyendo todas las caletas pesqueras y los lugares donde se encuentran pescadores, por ejemplo, platanales, las tunas, que hay bastantes personas que se encargan del descabezado de sardinas. Nosotros en realidad queremos saber todo acerca de las actividades en el sector pesquero. Vamos a ir de casa en casa y van a ser evisceradores, comerciantes, gaveteros, pescadores artesanales, armadores, saber la cantidad de embarcaciones que se encuentran tanto en la parte artesanal como en la industrial.